la vida es realmente muy simple recibimos lo que hemos dado lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros creo que todos y me incluyo somos responsables en un ciento por ciento de todo lo que nos sucede en la vida lo mejor y lo peor cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y lo que siente las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otra persona de nuestra frustración nadie ni ningún lugar ni cosa tiene poder alguno sobre nosotros porque nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros los que creamos nuestras experiencias nuestra realidad y todo lo que hay en ella cuando creamos paz armonía y equilibrio en nuestra mente los encontramos en nuestra vida en cual de estos dos enunciados se reconoce usted todos están contra mí la gente es siempre amable cada una de estas creencias crear experiencias muy diferentes lo que creemos de nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad el universo nos apoya totalmente en todo lo que decidimos pensar y creer dicho de otra manera nuestra mente subconsciente acepta cualquier cosa que decidamos creer ambas expresiones significan que lo que creo respecto a mí mismo y a la vida llega a ser verdad para mí y ambos tenemos opciones ilimitadas respecto de lo que podemos pensar cuando lo sabemos los sensatos optar por la gente siempre amable y no por todos están contra mí el poder universal jamás nos juzga ni nos critica se limita a aceptarnos por lo que valemos y a reflejar nuestras creencias en nuestra vida si quiero creer que la vida es solitaria y que nadie me ama entonces eso será lo que encuentre en mi mundo sin embargo si estoy dispuesto a renunciar a esa creencia y a decirme que el amor está en todas partes y que soy capaz de amar y digna de amar y me adhiero a esa nueva afirmación y la repito frecuentemente esa llegará a ser mi verdad en mi vida aparecerán personas capaces de amar las que ya forman parte de ella me mostrarán más amor y yo descubriré lo fácil que me resulta expresar mi amor a los demás la mayoría de nosotros tenemos ideas absurdas de quiénes somos y muchas muchas reglas rígidas sobre cómo se ha de vivir la vida no digo esto para condenarnos ya que todos nosotros estamos haciendo lo mejor que podemos hacer en este momento si supiéramos más si tuviéramos más entendimiento y fuéramos más conscientes haríamos las cosas de otra manera les ruego que no se menosprecien por estar donde están el hecho mismo de que hayan encontrado este audio y me hayan descubierto significa que están preparados para introducir en su vida un cambio positivo reconozcan se el mérito los hombres no lloran las mujeres son incapaces de manejar dinero son ideas demasiado estrechas para vivir con ellas cuando somos muy pequeños aprendemos a sentirnos con nosotros mismos y con la vida según las reacciones de los adultos que nos rodean es así como aprendemos lo que ahora pensamos de nosotros y de nuestro mundo es decir que si ha vivido usted con personas muy desdichadas y asustadas culpables o coléricas habrá aprendido muchas cosas negativas sobre usted y sobre su mundo nunca hago nada bien es por mi culpa si me enfado soy una mala persona esta clase de creencias generan una vida de frustración cuando crecemos tenemos tendencia a recrear el ambiente emocional de nuestro hogar de la infancia es algo que no está ni bien ni mal simplemente se trata de lo que por dentro sabemos que es un hogar también tendemos a recrear la relación que tuvimos con nuestra madre o con nuestro padre o lo que ellos tenían entre sí piensen con cuánta frecuencia ha tenido un amante o un jefe que era el retrato de su madre o de su padre nos tratamos a nosotros mismos tal como nos trataban nuestros padres nos regañamos y nos castigamos de la misma manera si escucha casi podrá oír las palabras además nos amamos y nos animamos de la misma forma si cuando éramos pequeños nos amaban y nos animaban tú nunca haces nada bien es por culpa tuya cuántas veces se lo ha dicho usted a sí mismo eres maravillosa te amo cuántas veces se hizo usted estas palabras sin embargo yo no echaría la culpa a nuestros padres somos todos víctimas de víctimas y ellos no podían de ninguna manera enseñarnos algo que no sabían si su madre no sabía amarse a sí misma ni su padre tampoco era imposible que le enseñaran a usted amarse a sí mismo estaban haciendo todo lo que podían con lo que les habían enseñado de pequeños si quiere usted entender mejor a sus padres hágales hablar de su propia niñez y si los escucha con compasión aprenderá de dónde provienen sus miedos y sus rigideces las personas que le hicieron a usted todo aquello estaban tan asustadas y temerosas como usted creo que escogemos a nuestros padres cada uno de nosotros decide encarnarse en este planeta en un determinado punto del tiempo y el espacio hemos escogido venir aquí para aprender una lección determinada que nos hará avanzar por el sendero de nuestra evolución espiritual escogemos nuestro sexo el color de nuestra piel nuestro país y luego buscamos los padres que mejor reflejen la pauta que traemos a esta vida para trabajar con ella después cuando hemos crecido es común que les apuntemos con un dedo acusador clamando mira lo que me hiciste pero en realidad los habíamos escogido porque eran perfectos para el trabajo de su parte de superación que queríamos hacer de muy pequeños aprendemos nuestros sistemas de creencias y después vamos por la vida creando las experiencias que armonicen con nuestras creencias evoque su propia vida y fíjese con cuánta frecuencia ha pasado por la misma experiencia pues bien yo creo que usted se la creó una y otra vez porque reflejaba alguna creencia que tenía sobre sí mismo en realidad no importa durante cuánto tiempo hemos tenido un problema ni lo grande que sea ni hasta qué punto pone en peligro nuestra vida el momento del poder es siempre el presente todos los acontecimientos que hasta el momento le han sucedido en su vida han sido creados por los pensamientos y las creencias que tenía en el pasado fueron creados por las cosas que pensó y las palabras que dijo ayer la semana pasada el mes pasado el año anterior hace 10 20 30 40 o más años segunda edad que tenga sin embargo eso es su pasado está hecho y acabado lo que importa en este momento es lo que usted decida pensar y decir ahora mismo porque esas ideas y esas palabras han de crear su futuro su momento de poder es este presente en que usted está formando las experiencias de mañana de la próxima semana del próximo mes o del año que viene tal vez tenga conciencia de lo que está pensando en este momento es un pensamiento positivo o negativo quiere que ese pensamiento esté determinando su futuro pregúntese lo dese cuenta lo único con que tenemos que vernos las es siempre una idea y una idea se puede cambiar sea cual fuera el problema nuestras experiencias no son más que efectos externos de nuestros pensamientos incluso el odio hacia sí mismo no es más que odiar la idea que uno tiene de sí mismo una idea que le dice soy una mala persona esa idea genera un sentimiento y uno acepta el sentimiento sin embargo si no tenemos la idea no tendremos tampoco el sentimiento y las ideas se pueden cambiar cambie de idea y el sentimiento se irá una vez descubierto el origen de muchas de nuestras creencias no debemos tomar esta información como excusa para inmovilizarnos en nuestro dolor tampoco importa durante cuánto tiempo hayamos seguido una pauta negativa el momento de poder es el presente qué maravilla es comprenderlo así podemos empezar a ser libres en este mismo momento crea lo o no nosotros elegimos lo que pensamos puede ser que habitualmente pensemos siempre lo mismo y que no parezca que estemos escogiendo lo que pensamos pero hicimos la opción originaria podemos negarnos a pensar ciertas cosas fíjese con qué frecuencia se ha negado a pensar algo positivo sobre usted bueno pues también puede negarse a pensar algo negativo sobre usted no hay nadie a quien conozca o con quien haya trabajado que no sufra en una u otra medida por odiarse a sí mismo o por sentirse culpable cuanto más culpa y más odio hacia nosotros mismos albergamos peor funciona nuestra vida cuanto menos culpable nos sintamos cuanto menos cuanto menor sea la culpa que alberguemos mejor funcionará nuestra vida en todos los niveles la creencia más íntima de todos aquellos con que quienes he trabajado es siempre nos sirvo y con qué frecuencia a eso le añadimos no hago ningún esfuerzo o no lo merezco no es cierto usted no dice muchas veces o a entender o siente que no es lo bastante bueno pero para quien y de acuerdo con las normas de quien si en usted esta creencia es muy fuerte no podrá crearse una vida sana una vida de amor prosperidad y júbilo sin que usted sepa cómo su fundamental creencia subconsciente estará siempre contradiciendo este propósito sin saber por qué usted jamás conseguirá llegar del todo a cumplirlo porque siempre en alguna parte habrá algo que ande mal siento que el resentimiento las críticas la culpa y el miedo causan más problemas que ninguna otra cosa estas cuatro cosas son las que provocan los principales desarreglos en nuestro cuerpo y en nuestra vida son sentimientos que se generan en el hecho de culpar a otros en vez de asumir la responsabilidad por nuestras propias experiencias si somos responsables en un ciento por ciento de todo lo que nos sucede en la vida entonces no hay nadie a quien podamos culpar sea lo que fuere lo que esté sucediendo allá afuera no es más que un reflejo de lo que pensamos interiormente no estoy perdonando el mal comportamiento de otras personas pero son nuestras creencias lo que atrae a la gente que nos trata de esa manera si se descubre diciendo que todos le hacen siempre tal o cual cosa lo critican no le ayudan jamás lo tratan como un felpudo y lo insultan piense que eso es su modelo en su mente hay alguna idea que atrae a las personas que exhiben ese comportamiento cuando deje de pensar de esa manera se irán a otra parte a hacérselo a otro porque usted ya no los atraerá y aquí algunos resultados de las pautas que se manifiestan en el nivel físico un resentimiento largamente cultivado puede carcomer el cuerpo hasta convertirse en la enfermedad que llamamos cáncer con frecuencia el hábito permanente de la crítica conduce a la aparición de artritis la culpa siempre busca el castigo y el castigo provoca dolor cuando alguien que viene a consultarme se queja de mucho dolor sé que es una persona que carga con mucha culpa la atención que el miedo produce puede provocar afecciones como la calvicie úlceras e incluso llagas en los pies he comprobado que al perdonar y renunciar al resentimiento se puede disolver incluso el cáncer esto puede parecer simple pero es algo que he visto y experimentado personalmente podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado lo pasado pasado se suele decir el pasado ya no se puede cambiar pero si podemos cambiar nuestra manera de pensar en él es una tontería que nos castigamos en el presente porque alguien nos hizo sufrir en un remoto pasado empiece a disolver ese resentimiento ahora que es relativamente fácil solo decirle a la gente que alberga resentimientos profundos no espere a verse ante la amenaza de un bisturí o en su lecho de muerte cuando tal vez tenga que enfrentar también el pánico cuando somos presa del pánico es muy difícil concentrar la mente en el trabajo curativo primero necesitamos tiempo para disolver los miedos si optamos por creer que somos víctimas indefensas y que en ninguna parte hay esperanza el universo nos apoyará en esa creencia y nada podrá salvarnos es vital que renunciemos a esas ideas y creencias tontas negativas y anticuadas que no nos sirven de apoyo ni nos alimentan hasta nuestro concepto de dios ha de ser el de alguien que está de nuestra parte y no contra nosotros para renunciar al pasado debemos estar dispuestos a olvidar es necesario que nos decidamos a renunciar al pasado y a perdonar incluso nosotros mismos es probable que no sepamos perdonar y también que no queramos perdonar sin embargo el simple hecho de decir que estamos dispuestos a hacerlo inicia el proceso de curación para curarnos es imperativo que nosotros renunciemos al pasado y que perdonemos te perdono por no ser como yo quería que fueras te perdono y te dejo en libertad quien se libera con esta afirmación somos nosotros toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo cada vez que enfermamos debemos buscar en nuestro corazón qué es lo que necesitamos perdonar en un curso en milagros se nos dice que toda enfermedad proviene de no haber perdonado algo y que cada vez que enfermamos debemos mirar a nuestro alrededor para ver a quién tenemos que perdonar a esta idea añadiría yo que la persona quien más difícil se nos hace perdonar es aquella misma de quien más necesitamos liberarnos perdonar significa renunciar dejar en libertad no tiene nada que ver con ningún comportamiento externo es simplemente no seguir aferrado a algo no es necesario que sepamos cómo perdonar lo único que hace falta es que estemos dispuestos a hacerlo que los cómos ya se encargará el universo aunque entendemos también nuestro dolor que duro nos resulta casi todos entender que ellos sean quienes fueran esos que más necesitamos perdonar también sufrían es necesario que entendamos que estaban haciendo lo mejor que podían con la comprensión la conciencia y el conocimiento que tenían en aquel momento cuando alguien viene a mí con un problema no me importa de qué se trata ya sea mala salud falta de dinero relaciones insatisfactorias o una creatividad sofocada yo siempre trabajo sobre una sola cosa que es el amor a sí mismo he comprobado que cuando realmente nos amamos es decir cuando nos aceptamos y apuramos exactamente tal como somos todo funciona bien en la vida es como si por todas partes se produjeran pequeños milagros nuestra salud mejora atraemos hacia nosotros más dinero nuestras relaciones se vuelven más satisfactorias y empezamos a expresarnos de manera más creativa y parece que todo eso sucediera sin que le intentasamos siquiera si uno se ama y se aprueba a sí mismo creándose un espacio mental de seguridad confianza mérito y aceptación eso aumentará su organización mental creará más relaciones de amor en su vida le traerá un trabajo nuevo y un lugar nuevo y mejor donde vivir incluso le permitirá normalizar su peso corporal las personas que se llaman a sí mismas y que ama su cuerpo no abusan de sí mismas ni de los demás aprobarse y aceptarse a sí mismo en el ahora es el primer paso hacia un cambio positivo en todos los ámbitos de la vida el amor nosotros mismos tal como yo lo veo comienza por no criticarnos jamás por nada la crítica nos inmoviliza en la pauta misma que estamos intentando cambiar entendernos y ser amables con nosotros mismos nos ayuda a salir de ella recuerde los años que se ha pasado criticándose sin resultado alguno haga la experiencia apruebe se y vea qué es lo que sucede para hacerlo puedes iniciar diciendo estas afirmaciones en la infinitud de la vida donde estoy todo es perfecto completo y entero creo en un poder mucho mayor que yo que fluye a través de mí en cada momento del día porque sé que en este universo hay solamente una inteligencia me abro a la sabiduría interior de esta única inteligencia provienen todas las respuestas toda curación todas las soluciones toda creación nueva en ese poder y en esa inteligencia confío sabiendo que todo lo que necesito saber se me revela y que todo lo que necesito me llega en el momento el lugar y el orden adecuados todo está bien en mi mundo